Queremos como movimiento mandar un saludo muy especial a la tabla y nuestros sinceros agradecimientos ahora en los 20 años de la tabla por Colombia. Un especial saludo desde la Asociación Democracia Hoy y desde Red de Paz para nuestros amigos y amigas de la tabla de la mesa por la paz de Barcelona y Cataluña que cumple 20 años, 20 intensos años de actividades por la causa de la paz y de los derechos humanos en Colombia. Desde la Consejería de Mujer y Familia, la UNIPA, extendemos un fraternal saludo a la tabla catalana en sus 20 años de vida organizativa, la que siga cumpliendo muchos años de vida y para nosotros como pueblo agua ha sido significativo lo que es la parte de la incidencia y seguir mirando con la tabla trabaja en defensa de los derechos humanos en Colombia. Un saludo a la tabla catalana, feliz aniversario, para nosotros es muy grato, un saludo desde ENDA Colombia, ONG de Derechos Ambientales y Colectivos que actúan las plataformas. Gracias a ustedes en este cumpleaños, gracias por acompañar los derechos humanos, un aplauso muy grande de felicitaciones y de dignidad. Entonces un feliz cumpleaños, en cada aniversario será un año más de haber logrado objetivos, de haber luchado por los demás. Entonces muchas gracias. Hoy más que nunca es necesaria y es vigente el acompañamiento de la comunidad internacional. Enviamos un saludo desde acá a los 20 años de la tabla catalana por su compromiso por la paz de Colombia en el recorrido de su acompañamiento a estas luchas. En estos momentos en los que hay represión y militarismo en las calles, es fundamental el acompañamiento internacional, ayudándonos a visibilizar lo que está ocurriendo, haciendo obeduría internacional y haciendo presión, puede ser a través de las embajadas o a través de plataformas y redes internacionales, para que el gobierno colombiano respete la vida y los derechos de los y las manifestantes. Gracias.